Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hago unos platillos bien, bien bajitos en carbohidratos. Los hace perfectos para el estilo de vida cetogénico o simplemente si quieres dejar de comer un poco de carbohidratos, esos platillos son para ti. Ahorita vamos a hacer una crema de champiñones deliciosísima. Vámonos a la receta. Voy a empezar calentando mi sartén. Y amigos, es una receta súper, súper facilita con bien, bien poquitos ingredientes, pero sabrosisísima. Tengo el, ya tengo el fuego, lo tengo en el número 4. Voy a agregar una cucharadita de mantequilla. Los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de descripción y también a cómo los vaya poniendo en la receta. Vamos a ponerle una cucharadita también de aceite. Ustedes pueden poner aceite de oliva. Yo estoy poniendo en mi caso aceite de aguacate. Y el aceite nada más para que no se queme la mantequilla. Ya que esté caliente la mantequilla y el aceite de aguacate, vamos a agregarle un cuarto de taza de cebolla. No la necesitan picar muy bien porque ahorita la vamos a poner en la licuadora. Yo lo estoy poniendo en trocitos así y lo voy a dejar a que medio se dore. No debe de tardar mucho. Vamos a dejar la cebolla a que agarre un colorcito transparente. Y ahorita aquí mismo le podemos agregar dos dientes de ajo. Estos son mis dientes de ajo. Si no les gusta mucho el sabor a ajo, pues entonces nada más pónganle uno, pero pues a nosotros sí nos gusta. Y son dos dientitos de ajo. Los voy a poner así, como les digo, al cabo que ahorita los voy a poner a que se muelan. que se tueste para que agarre un saborcito como ahumadito, tostadito. Y ya mis cebollas ya están. Las pueden ver ustedes en este punto. Huele delicioso aquí en mi cocina. La cebolla ya está en el punto que queremos. El ajo, quiero que lo vean también. Nada más está tostadito. No se quemó para nada. Amigos, si se les quema el ajo, se les va a echar a perder la comida porque les va a salir a un sabor, pues medio amargo. Aquí le voy a agregar 16 onzas o 450 gramos de champiñones. El champiñón que ustedes quieran. Esos son la vela de los chiquitos y ya los compro. Así que estén picaditos y vamos a echarlos. Mucha gente les gusta dejar uno o dos para decorar el platillo. Bueno, pues yo no voy a hacer mucho de presentación porque pues es nada más para mi esposo y para mí. Entonces los voy a poner todos para que se me doren un poquitito. Para que agarren el sabor rico de la mantequilla y de la cebollita. Y los voy a dejar aquí por unos dos minutos aproximadamente. Aquí es el momento, amigos, de echarles sal. Mi mantequilla ya tiene sal, entonces debo de tener mucho, mucho cuidado con la sal que le vayas a poner. Voy a agregarle nada más ese poquito. Ahorita lo pruebo y voy a dejarlos dos minutos a que se vayan medio agarrando e incorporando los sabores. Y así se nos van viendo los champiñones. Si ustedes los prueban en este punto, ya deben de tener una consistencia así como bien carmosita. Vamos a echarle aquí una taza de agua. O si tienen ustedes caldo de pollo, pues es mucho mejor. Yo había hervido pollo, entonces aquí tengo caldo de pollo y le voy a echar una taza. Y lo quiero dejar que hierva en este punto por aproximadamente unos cuatro minutos, diría yo. Bueno, ahorita regreso con ustedes para molerlo. De regreso, estuvieron cinco minutos hirviendo. Y ahora es el momento de agregarle el ingrediente que los va a sorprender. Y es leche de almendras. Pero si ustedes se fijan, amigos, este es el que tiene vainilla. La vainilla le va a dar un sabor tan, tan exquisito que se los recomiendo. La razón que se la estoy echando al último es porque esto está hirviendo. O sea, es súper, súper calientísimo. Si quisiéramos echar esto hirviendo aquí a la licuadora, pues nos explotaría todo. Entonces se lo voy a echar ahora. Es una taza. Créanme, amigos, se oye raro, pero les va a encantar. Entonces vamos a estar templando la temperatura de esto. Vamos a poner esto en la licuadora y vamos a molerlo. Miren, amigos, cómo quedó. Bien molidito. Vamos a volver a prenderle aquí y echarle el contenido este. Y lo voy a dejar que hierva. Ya que hierva, le voy a agregar una taza de crema para batir. El mío ya empezó a hervir. Ya están saltando las burbujitas de aire caliente. Entonces le voy a agregar la crema para montar o la natilla. Y se me está haciendo agua en la boca. Qué rico se ve. Ha estado hirviendo por unos de 15 a 20 minutos más o menos. Y así es como se ve. Si ustedes lo quieren más espesito, pues lo pueden dejar en el fuego un poquito más. Yo creo que para mí ya tiene la consistencia que estoy buscando. Esa es la consistencia que a mí me gusta en una crema. Esto ya está terminado. Esto ya está terminado. Es delicioso tal cual. Si ustedes tienen esta, no es moscada. Pueden agregarle, pero bien poquititito. O sea, cosa de casi nada. Es nada más para un gustito. Es nada más como para espolvorearlo. Y que le dé como una capita de sabor. Cuando se la estén saboreando. Pero es todo, todo lo que necesita. Si no la tienen, no es necesario. Ya está listo. Bueno, vamos a emplatarlo para probarlo. ¡Qué rico! Lo voy a acompañar con una poquita de crema. La crema que ustedes tengan está bien. Y le voy a poner esas nueces por arriba. Nada más para que se vea así en la presentación, en el momento de comer. Y lo voy a probar. Un sabor gourmet excelente. La pizquitita de nuez moscada que le echamos al último es increíble. Y luego, si se lo van a comer con nueces, está delicioso. Yo había comprado estos champiñones que se me estaba ocurriendo. Son champiñones secos que le puedo poner uno así como para la presentación. Si hubiera, si tuviéramos algún evento, alguna fiesta. Pero es meramente por presentación. Aunque si le van a poner su nuez arriba con su poquita de crema, es una presentación preciosa. Paren esta crema tan deliciosa, regálame un like. Visítame en Júntate con Isa en Instagram. O en el reto Keto de Júntate con Isa en Facebook. Bye. Mmm, delicioso.